Hola amigos de Registro Sonoro, bienvenido. Y recorriendo el departamento, los sonidos y los géneros, llegamos a Chigorodó con una banda de metal. Ellos son Orión. Bienvenido Jason. Muchas gracias. Nosotros somos del grupo Orión, desde el municipio de Chigorodó. ¿Qué es, quién es Orión y por qué Orión? Bueno, Orión es una agrupación del género metal, que lleva su mensaje más profundo, la unión como tal, para nosotros Orión significa unión, unión en todas las cosas, entre las personas y en lo que hacemos. Alan, en el 2007 nace Orión. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Orión nace en el colegio, cuando nos conocimos. En ese momento no sabíamos musicalmente mucho, pero apoyándonos uno en el otro empezamos a aprender. Recorrimos esto hasta que se dio la oportunidad de formar la banda. Ya en el 2012, como tal, tuvimos nuestra primera presentación, 18 de agosto. Empezamos con siete temas que componen nuestro primer álbum, que pronto va a salir, Instinto Animal. Para eso, pues, buscar apoyo, porque es muy difícil. En Urabá hicimos una grabación, un demo, algo casero. ¿Cuántos temas componen? Cuatro temas, ¿cierto? Solo cuatro temas y anécdotas o algo de esta grabación. Bueno, en Urabá no hay equipos profesionales para eso y si los hay, no los hay para nosotros. Nosotros buscamos con lo que tenemos, con un celular y realizamos la grabación nosotros, algo casero. En la casa de un amigo, Robin, nos presta el espacio, nos lo facilita. O sea, compartimos con él allá e hicimos la grabación allá. Ok, esto es Orión de Urabá. En registro sonoro, el metal hecho en Chigorodó, Urabá. Juan, ¿cómo es la escena del metal en Chigorodó? La escena, digamos que es muy, es muy, muy unida. Hemos dejado de ser como tan dispersos los grupos y hemos empezado a tomar más la ideología de Orión que es unión. Es juntarnos todos para poder conseguir lo que queremos y lo que estamos haciendo entre todos. Muchas bandas organizamos los eventos y nos apoyamos entre todos. Nosotros no tenemos, digamos, todos no tenemos nuestros propios instrumentos y nos apoyamos entre las bandas. Jason, con las letras, ¿qué mensaje quieren llegarles a ustedes al mundo? Bueno, nosotros, pues como ya te lo dije anteriormente, nuestro primer mensaje es la unión. Antes que nada, ese es el mensaje más profundo de la agrupación, pero entrar a hablar ya de los mensajes, lo que trata cada letra, son muy diversas. Hablan de muchas cosas, hablan de nuestro paso, nuestra experiencia humana, nuestro paso por aquí, por esta vida y qué hacemos con ella. Además de eso hablamos, hay unos temas que hablan de la guerra como tal, no solo la guerra que vivimos a nivel general, a nivel en nuestra región, sino también nuestra guerra que mantenemos aquí en nuestra cabeza, que es el origen de todo tipo de guerras. Si estamos en guerra con nosotros mismos, no vamos a estar nunca en paz con nada ni con nadie. Otros temas hablan como del sufrimiento humano, como de cómo nosotros nos encargamos de hacer de este paraíso, de esta vida tan hermosa como es, cómo nosotros mismos la convertimos en un infierno. Sale del corazón, es metal crudo de Chigorodó, Urabá, Orión, en Registro Sonoro. Llegamos a Chigorodó con una banda de metal, ellos son Orión. Muchachos, lo que quiero hacer en esta foto es lo siguiente, ustedes hablan de la vida, por medio de sus letras como que declamar un poco esto, las experiencias propias, todo. Aquí hice un espacio totalmente básico, oscuro, ustedes ahí muy concretos, relajados, porque eso me da como esa filosofía que tiene usted, la filosofía de Orión. Y ahí los quiero así, en esa posición como más de unión. Listo. Bueno amigos, esto es Orión, puro metal crudo, desde Chigorodó, en Registro Sonoro. ¡Gracias!